Ideas frescas y marketing con Fernando Fuentevilla. Hola Fernando, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues Alberto, muy buenos días, ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de saludarte. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión? Igualmente, bueno, pues en base a la encuesta que hice contigo con Jocelyn, pues hoy vamos a hablar de Takis. ¿Cómo ves? Sí, me llamó mucho la atención todos los temas, pero este en particular dije, bueno, hay seguramente un objeto de estudio, ¿Verdad? En este producto. Bueno, y es que sí, pues es algo dándole un poquito la continuidad de lo que hablamos los días pasados sobre el modelo de que pues él ha tenido una popularidad y un crecimiento enorme en Estados Unidos. Bueno, pues por ahí también se encuentra dentro de este conjunto de marcas exitosas allá, pues la marca Takis. Y es que generalmente cuando pensamos en las marcas mexicanas famosas en Estados Unidos, pues lo primero brinca Corona, lo vimos la semana pasada, que pues tiene una recordación de cerca del 35 por ciento. Y muy por debajo, pues por ejemplo, Modelo, este, y bueno, pues también Modelo ha tenido un crecimiento enorme, 2X Lager, pues tuvo una campaña que era el nombre más interesante del mundo, lo cual también fue muy exitosa para ellos. Y bueno, dentro de las otras marcas que han despegado, este, pues ha sido Takis, allá en Estados Unidos, en donde ya saltó, pues a lo que es el, el, lo que le llaman el mainstream, o ahora sí el, el, el mercado a, a nivel general. De hecho, está considerada como una de las marcas de, 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 de billón, de, de un billón de dólares allá en Estados Unidos. Y, pues ha sido, eh, muy exitosa por una serie de factores. Eh, el antecedente de Takis es del que nace, pues allá, el, 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 pues viene de la compañía Barcel, que en los años, eh, setentas, Roberto y Lorenzo Seftige, este, la compraron a su hermano, eh, Fernando. Y que, pues Barcel era popular, sobre todo por las palomitas Barcel, que eran acarameladas, saladas, y, y pues con chile. Entonces, allá por el dos mil tres, este, pues, eh, Barcel crea Takis, que la idea era elaborar, pues un taco, porque, pues proviene de, de tortillas, hecho botana, y, pues el mercado, pues reaccionó muy bien. Este, ahora bien, para allá para el dos mil doce, eh, antes del dos mil doce, pues había negocios independientes, que fue muy similar a lo que ocurrió con Topo Chico. Bueno, se empezaron a llevar a Takis a Estados Unidos, y, pues eran, eh, pues eran negocios que iban dirigidos, pues básicamente al mercado hispano. Este fenómeno lo reconoció Barcel y se establece en, en Dallas, y, pues tres años más tarde, es decir, para el dos mil quince, pues ya estaban vendiendo casi cuatrocientos millones de dólares, para darnos, pues una, una idea, ¿no? Entonces, eh, ellos, el, el, para diferenciarse, porque no podían entrar en las tiendas de autoservicio, empezaron a ubicarse, pues en tiendas de conveniencia, y sobre todo las tiendas que, que se encuentran en gasolineras, que son muchas, eh, allá, y ahí es donde encontraron, pues espacio para poder, eh, exhibir sus, sus productos. Ahora, ellos aprovecharon, pues toda una tendencia en donde el picante, pues iba aumentando el, 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 en popularidad en Estados Unidos, este, y fueron muy creativos en la forma en la que se, en, en la que se han llegado a, 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 a promover allá. Ahorita voy a decir cuatro, cuatro, cinco razones del éxito. Este, lo que, lo, lo que a Barcel le llegó a beneficiar en Estados Unidos es que el consumidor primero estaba eligiendo ya productos picantes con mucho mayor frecuencia, y también que una buena parte de sus clientes llegaba ya a expresarse en, en social media, eh, o en redes sociales. Y allá para el informe anual del veinte, veintiuno de Grupo Bimbo, pues Taquis ya aparece como una marca de mil millones de dólares. Y para darnos una idea, este Pringles, que es la marca, eh, que conocemos que vende, eh, papas en, en bote, pues vende cerca de dos mil quinientos millones de dólares, pues a nivel, eh, global. Entonces Taquis, pues no, no está muy lejos, y pues ya es una marca que se vende, pues en, en muchos países, pues a nivel global. Ahora, las razones de éxito de Taquis, pues número uno, pues que, eh, son adictivos, y está, y, y es un tema muy controversial cuando uno pone Taquis en Estados Unidos, el, el, la cantidad de comentarios y evaluaciones que salen de parte de doctores, si es adictivo o no, pero lo que sí está, eh, eso lo vamos a hacer a un lado, eh, y, y, y si se menciona mucho que dispara, pues el, el tipo de sensaciones, este, o químicos que te hacen que te sientas muy bien. Entonces, esta es, esta es la primera razón. La segunda, es que son muy creativos en su comunicación, que la voy a acompañar de la tercera, que es, que tienen un mercado meta muy bien definido, que es una audiencia joven, que es, eh, inicialmente hispana, pero que ya se ha expandido a otros segmentos. Y ahí, por ejemplo, este, se han manejado campañas, como por ejemplo, no comas Taquis, entonces, eh, siempre cuando hay una frase negativa, pues te dan ganas de, de, de cometer, pues es, 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 eh, o, brincarte esa regla, llegarla a, este, a romper y, y hacer esa actividad. Tiene, han tenido otra, eh, un challenge que fue muy popular, que, que era la Taquis Challenge, y hay, en el mil videos, el, 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 que se eran, sobre todo, hechos por jóvenes, en donde, pues, el reto era comer taquis, y esta, eh, estos videos, pues, han estado, eh, subiéndose, pues, a lo largo de los años, hubo, ha habido ganadores. Entonces, la, la, la cuarta razón fue el, el éxito que han tenido en su product placement, o que han sabido colocar, en este caso, los taquis, en ciertos programas, para audiencias jóvenes, alrededor de los diecisiete años. La quinta razón es que, pues, han, han sido, experimentan, experimentan, y experimentan, y esto es algo que, eh, muchas veces se nos llega a olvidar, es tanto los productos con los que han jugado, que a veces no nos damos cuenta, eh, cuáles tuvieron éxito y cuáles no, porque, pues, pasan a veces, por desapercibido, pero, si agarran tracción, seguramente los dejan. Y la última razón, es que han hecho una marca muy versátil, y han hecho, eh, han realizado extensiones de línea muy creativas con otras marcas, y, y muy similar a lo que ha sido Oreo, Hershey's, o Tajín, pues, han, han sabido colocar su marca como un producto, eh, o como un ingrediente dentro de otros productos de otras marcas. Entonces, esto también lo ha hecho muy atractivo, porque la, nos damos una idea de cómo, pues, ha llegado a crecer, este, cómo, cómo ha llegado a crecer el, en este caso, la popularidad. Por ejemplo, en con, en taquitos de carne seca, eh, pues, ahí vienen, eh, eh, vienen incluidos, eh, con taquis, ¿no? Vienen integrados, y esos no necesariamente, pues, son, este, no, 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 no necesariamente son producidos, no, de, bajo la marca madre, eh, taquis, ¿no? Hay otros que son, pues, el, el, sabemos que les gustan mucho los tacos tostados allá, entonces, la tortilla tostada, pues, es de taquis, bajo otra marca, ¿no? Entonces, este es un ingrediente más, y yo creo que, pues, esto ha sido muy exitoso, y la difusión les ha convenido mucho. Bueno, ¿tú qué piensas de todo esto, Luis Alberto? Yo los, los, seguí mucho en un principio, ya después no hallaba cuál elegir, pero son muy populares, sobre todo entre los, eh, más jóvenes y los niños, ¿no? Muy, pero muy populares. Muy populares, fíjate que el, 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 eh, algo que disparó la popularidad fue precisamente que ya en el dos mil doce, este, las escuelas prohibieron a, 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 a los chetos, hot sauce, como se llamaban, o salsa caliente, eh, salsa picante, y los taquis, pues, fueron prohibidos, este, en las escuelas, y esto hizo que incluso, eh, pues, se volviera como una, eh, como un producto ilegal, ¿no? Y tú sabes que, que más en, 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 en la edad de, en, en la que, de las escuelas, pues, a veces lo ilegal, o a veces lo no, lo no permitido se vuelve como objeto de deseo, y esto disparó la popularidad de, de ambos productos que a veces están muy asociados, ¿no? Este, y, pues, el, el, precisamente sí ha sido mucho el tema del debate que, pues, qué tan adictivos son, y, y eso, pues, lo han sabido explotar muy bien, ¿no? Estos mentados fuego, ¿no? Están con todo. Así es, y cada vez los hacen, eh, pues, en uno, en muchos casos hasta más picantes, y los, eh, pues, los, pues, hacen sus propios retos que a su audiencia meta, pues, les encanta, ¿no? Participar en ellos. Sí, efectivamente, pues, un, un muy buen tema, ¿para más interacción, Fernando? Bueno, estoy en Nando, arroba ideasfrescas.com.mx, me encuentro en Instagram como Nando Fuentevilla con doble L, en Twitter estoy en arroba guión bajo el Nando, o, pues, aquí en los canales de los noticieristas también. Te enviamos un fuerte abrazo, muy pendiente de más, de más tips, justamente de cómo, cómo es que están, eh, punteando estas marcas internacionales, y a veces también, pues, algunas de nuestras marcas locales. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muy buenos días a todos. Es Fernando Fuentevilla y sus ideas frescas.